¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de cacería. Pues vamos regresando aquí al Walmart que se encuentra muy cerca de mi domicilio. A ver si encontramos algo nuevo, algo diferente, algo que nos salga falta en la colección. Como pueden ver ahí está una parejita viendo por los Hot Wheels. No quiero molestar, vamos de este lado. Aquí hay un poco de matchwoods. Son nuevos, sí. Obviamente ya no están las piezas más buscadas. Particularmente de este loto estoy buscando. Creo que es la 4F 150 en color gris. Y vean lo que me acabo de encontrar. Es el 5 pad de Nightburners. Lastimosamente vale 179 pesos. La verdad es un 5 pad que en lo personal vale totalmente la pena. Y les platico simultáneamente. Mi amigo Edgar está haciendo una cacería en la tienda surtidora. Que se encuentra a unos 20 minutos de aquí. Ahorita lo voy a ir a alcanzar a ver qué es lo que se encuentra. Ya me espoileó algo. Y la verdad es que salió una super pieza. Literal una super pieza. Ahorita se las vamos a mostrar. Y pues la parte de los básicos pues no hay mucho. Ya no sé si colgaron. Pero aquí está pues lo más rezagado. Ahí podemos ver el Batman. De este lado pues no hay mucho. Tanto hay de fantasía como alguno que otro pues que pudieran coleccionar. Personalmente no es mi caso. Y de este lado vean lo que me acabo de encontrar. Me acabo de encontrar el Pizza Planet de la marca. Bueno es mi New Racer. Es de los chiquitos. Como pueden ver ahí cuesta 75 pesos. Lo bueno que está saliendo bastante. Porque yo lo veo en los grupos de Facebook. En 130 pesos. Y de este lado se encuentra el Team Transport de Legends. Que si lo vamos a conseguir. Pero no en esta ocasión. Para eso va a ser en otro video. Pues aquí ya vamos subiendo las escaleras de la tienda Sorpidora. Como les dije no se encuentra muy retirado de aquí de este Walmart. Ahí ya se logran ver pues parte del área de juguetería. Y de este lado como pueden ver. Hay que caminar. Ahí se encuentra en el área del fondo. Ahí ya se logra ver. Busque y busque carros el buen amigo Edgar. Buenas tardes. ¿Dónde están los tuyos? Aquí están. ¿Los hoy llevas? Sí. ¿Estás hasta arriba o qué? Sí. Qué chido. No sé cuál quiere decir. Digo, de aquí la agarré. De aquí está un Supra. Pero no más me encontró a usted. Como vieron. Esta es la cacería que me voy a estar llevando el Gemera en color naranja. Y pues estas son las piezas que se va a llevar Edgar. Incluyendo el Super Treasure Home este Nissan. Y ha salido bastante. Qué bueno que salió. Qué bueno que se lo encontró. Pues un amigo, un conocido. Porque lastimosamente hay mucha gente que se encuentra en Super Treasure Home. Y lo primero que hacen es venderlos. Ya este otro día estamos en el centro de Guadalajara. Vamos encaminándonos hacia la estación Santuario del Tren Lígero de la línea 3. Vamos a ir a rumbo a Plaza Patria. A ver si ya abrieron el anexo de juguetería. Lo bueno que ya es tarde. ¿Por qué? Porque curiosamente en esta tienda, en este Walmart, el anexo lo abren a las 2 de la tarde. No sé por qué. Y creo que es la hora cuando más empleados tienen. O que no sé qué tan roboble sea esta tienda. Pero bueno. Son sus reglas. Ahora sí que el gerente de la tienda decide a qué horario. Y cada cuando abrir los anexos. Que en teoría debería ser siempre. Pero bueno. Ya estamos aquí en la línea. Y vámonos para allá. Pues ya estamos aquí en la línea de Patria. Aquí ya estamos fuera del Walmart de Plaza Patria. Bueno, está frente de la Plaza Patria. Ya vamos llegando aquí a Juguetilandia. El anexo estaba cerrado. Todavía no lo aperturan. Y pues vamos de este lado. Y como pueden ver. A simple vista se ve que sí hay Hot Wheels. ¿Qué tanto nos dejaron? Ahorita lo que vamos a descubrir. Andamos buscando obviamente las piezas más nuevas. Las piezas que no tenemos en la colección. Las que son más difíciles. Yo sé que mucha gente se las encuentra súper fácil. Y la verdad es que muchas felicidades. En nuestro caso. Si no lo encontramos, padre. Si no, también no pasa nada. Es el All-Ride. La verdad es que lo están dejando bastante. El color rosa. Ese era muy, 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 muy buscado. Por alguna razón este no se lo lleva. Aquí estamos viendo los 5 Patria. Aquí estamos viendo esta. Me llamó la atención a Raptor. Pero no vale la pena. Y me echó menos en 179 pesos. Hay que esperar. Hay que ser un poquito pacientes. Van a llegar a bajar a 95 pesos. Aquí algunos Hot Wheels perdidos. O regados en el área de Matchwoods. Estamos viendo este. No lo había visto en este casting. Aquí están las Mini Races. Igual ya encontré el Pizza Planet. Vamos viendo a ver si de casualidad hay otro. De esta marca. Bueno, de esta serie. De Cars. De Mini Races. Nada más tengo dos. Incluyendo el Pizza Planet. El primero fue un. Ay, fue el de el Dientón. La verdad no me acuerdo con Mate. Perdón. Es que está Dientón. Y de esta marca Adventure Force. ¿Cuál estoy buscando? El Lamborghini. Creo que es el Terzo Milenio. Yo creí que iba a ser más fácil de conseguir. Pero pues no ha pasado así. De este lado pues ven. Hay bastantes Lotus. Ahí se ve un Honda 2000. S2000, perdón. Este Volvo que está más feo que nada. Siempre lo voy a decir cada vez que lo vea. El Volvo más feo que ha hecho Hot Wheels. El Civi de ahí lo vimos. De lo rescatable. Este Audi. Este Audi es el que debe ser el Super Treasure Hunt de esta caja. Sí. El zoom que estoy haciendo es porque si ven los faros están mal pintados. No me gustan que. Está bien que cuesten $35 pesos. Pero si va a ser un coche que me gusta. Que quiero abrir. Tiene que estar bien detallado. Si le hace falta una manchita. Sí, bueno. Sí tiene una manchita. Si no tiene errores de pintura. La verdad es que no me los voy a llevar. Siempre los dejo. Siempre reviso cuál es el mejor. Y pues vaya. No hay mucho. Bueno, sí hay bastante. No me malinterpreten. Pero algo que esté buscando. Pues no. Ahí a simple vista no lo vemos. Y de este lado les voy a mostrar este 5 pá de Mustang. Vale la pena. Sí. Para los que son amantes de esta marca. Y de este modelo en específico. Pero yo por $179 pesos. Perdónenme si sigo siendo muy repetitivo. Pero no pagaría tanto. Y esto es lo que nos vamos a llevar de cacería. El Dynamichi Velocity. El Lotus Evija. Y por supuesto Nissan Z Proto. Por lo menos salió algo de la cacería. Pues ya estamos aquí. Justo con rumbo a Plaza Patria. Vamos a pasar a Liverpool. También hay dos jugueterías. Pero sinceramente nunca hay nada. Que es Juguetivici y un Juguetrón. Pues ya estamos aquí llegando al área de juguetería. Recuerden que aquí valen $50 pesos. Y pues sí hay Hot Wheels. Nada que esté buscando. Y si voy a pagar $50 pesos. Yo se los he mencionado. En otros videos tiene que ser ese casting. Que me guste. Que me llame. Que me enamore a simple vista. Yo creo que no son los únicos. Cualquiera que vaya a pagar esa cantidad de dinero. Va a ser lo mismo. Esto es lo poco más rescatable. Pues esto ha sido todo el video amigos. Si no estás suscrito. Suscríbete. Es gratis. No olvides dejar tu comentario. Y dejarme tu like. No olvides dejar tu comentario. No olvides dejar tu comentario.